¡Buenas Champions! ¡Buenas! 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 ¡Manténgalo ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos perfectos! ¡Ya vería! ¡Ahí estamos súper bien! Seguimos a esa misma velocidad Clay Bájale otro puntico Bájale otro Tienes una moto a tu izquierda Para que estés atento ¡Acelera un poco! ¡Acelera un poco! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Muy bien papá! ¡Acelera otro poco! ¡Acelera! 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 Y empiezas Si necesitas hacer pista, necesitas pitar Pitar bastante ¿Listo? ¡Muy bien Clay! ¡Muy bien! ¡Se salió! ¡Ah! No le dimos Clay Ahorita te la coordinó ¿Listo? Vamos muy bien Clay Sí señor Vamos súper bien Bájale un poco la velocidad Entonces la clave es casi como si tuviera siempre el acelerador en la misma fuerza Cuando viene una loma y demás Buenas señores ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo no no Vamos muy bien Clay Ahí estamos espectacular ¡Qué bonito fue! Espectacular vamos, espectacular Muy bien Clay Acelera un poquitico ¡Nacho! ¡A darle a la topo papito! ¡Aleve! A, pita, pita y acelera, pita y acelera, pita y acelera, pita y acelera, pita y acelera Acelera, acelera más, acelera más, acelera más. Muy bien, muy bien, Clayton. Así es, papá. Muy bien, parcero, muy bien. Excelente. Muy bien, ya vería. Ahí sí está súper bien. Ahí tienen los parceros de primero. Una en otra, papá. Acelera un poquito. Muy bien. Bájale un poco, bájale un poco. Muy bien ahí. Muy bien, Clayton. Excelente, ya vería. ¡Bájale un poco! ¡Bájale un poco! ¡Bájale un poco! ¡Buena, Capó! ¡Muy bien! Y este man les va a seguir la rueda. ¡Qué chamba! ¿A cuánto vamos acá, Clayton? ¿50? ¿35? ¿A qué velocidad vamos? ¿35? Sí. Muy bien. Acelera un poco, Clayton. ¿Por qué? Muy bien, papá. Aquí la loma que sigue, donde está Pan Savenio, es un poco duro. Entonces ahí, le bajábamos un poco la velocidad. Acelera otro poco, que se me está acercando un man. Se me está acercando. Muy bien, Clayton. Excelente la velera. Muy bien. ¡Bájale un poquito! ¡Bájale! Muy bien, papá. Muy bien ahí. ¡Bájale un poco, Clayton. Ahí está muy bien. ¡Bájale un poco! ¡Bájale un poco! Otro poco. Muy bien. Excelente la velera. Acelera otro poco, ¿Jale? Muy bien. ¡Bájale un poco! Bueno, imagínate que la historia es, que acá hay un par de hermanos que eran exprofesionales. Y esos son los que están jalando. Porque tienen toda la presión, porque esos son los que más rápido suben palmas en Colombia. Entonces están ahí todos. ¡Hágale pues! ¡Hále pues! ¡Bájale un poco! ¡Bájale un poco! ¡Bájale un poco! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos bien! ¡Vámonos a esa velocidad! A ver. ¡Súbele dos kilómetros por hora! Eso, ahí es excelente El Chimpa Patriot es también ahí Sí, sí Acelera, acelera Muy bien Clay, tremendo Tremendo papá, muy bien Muy bien Clay, ya se separó la carrera Y nos vamos a ir con estos tres Ahorita ahí te puedes hacer un poquito a la derecha Pacano, o hay muchos ciclistas Listo Exacto, que estos manes Están al lado de nosotros un momento, ya Eso, eso sería bacán Eso sería bacán Estamos a la velocidad perfecta Ya ven Y ellos van a cortar curvas, entonces a la derecha todo bien Quédate bien a la derecha Porque ellos van a cortar Ellos van a cortar, vas a hacer a la derecha Ahí con ellos, muy bien, así Ok, ok Acelera un poquito Muy bien La clave es que, mira que ellos se abrieron en un momento Y pum, se cerraron Entonces, esa es la clave Cuando ellos tengan posibilidad de cortar curvas Pa' que Nosotros nos hacemos en la contraria Porque ellos no saben hacer detrás de nosotros Esa es la clave Vas muy bien Ahí estás muy bien, Clay Sí, yo como tengo un lente que va muy lejos Tengo un tele Listo, aléjate Acércate Se acercaron Listo, muy bien ahí, papá Alejémonos otro poco Muy bien ahí Miren como unas motos Acá vamos Acá hay que acelerar bastante Acá cogen mucha velocidad Se están mirando Ahí empieza el jueguito ¿Quién está cansado? ¿Quién va a jalar? Ahí están diciendo Le diste muy duro Ahí le diste muy duro No es que Ay, hombre Ay, caramba Ya la negociaron ahí Señor Sí, vas muy bien Sí, señor Vamos perfecto No es que Yo creo que aquí vamos a volver a estar por ahí en 20 o 25. ¿Cuánto vamos acá? Ajá. Sí. Está durito, pero ahí vamos muy bien. Acelera un poco, acelera un poco. Mi hermano, y así es, así cinco horas. Así va a ser cinco horas, Clay. El señor. Listo, aquí van a cortar curvas. Ustedes van a meter tan y van a volver a correr. Ahí van a acelere, van a correr a la izquierda. Entonces así lo cierran a uno, pero uno tiene que estar súper atento. Sí, mi hermano, sí, mi hermano, siempre así, muy bien. Acelera un poco, muy bien. Excelente, papá. Acelera otro poco. ¿Más lejos? Muy bien. Acelera otro poco. Muy bien. Ahí estamos bien. Vamos a hacer una curva a la derecha muy pronunciada, ¿verdad? Listo. En ese altico, nos hacemos el nabo ahí a la izquierda, ¿listo? Y esperamos a un segundo lote. Cuando pase el segundo lote, nos quedamos con el segundo lote unos minuticos y te voy a decir para que luego nos vayamos otra vez con este lote de punta, ¿listo? Sí, pero todavía no. Un momentico, ¿listo? Sí, aún no. Acelera otro poquito. Muy bien, papá, muy bien. Ok, igual está bien ahí, que nos hagamos ahorita en la bahía. Listo. 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 Gámonos en la bahía. Acelera, porfa. Acelera y nos quedamos en la bahía. Al lado izquierdo, ¿listo? Nuestros remos, eso, muy bien. Nos quedamos ahí, nos quedamos acá hasta el segundo lote. Listo. Un segundo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitres, veinticuatro, veinticinco, 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 veintisiete, veinticinco, veintinueve, cuarenta, listo. Cuarenta y cinco segundos. Sí, arranca, arranca. Señores, ¡cuarenta y cinco segundos! 45 Si, ahí estamos bien Acelera un poco más Muy bien papá Vamos acá un ratico Van a cortar curvas, se van a hacer a la izquierda muy seguramente Corta curva Corta curva, Juber, corta curva Muy bien papá, dale, muy bien Hey, todos a trabajar en equipo para alcanzarlos pues Todos a trabajar en equipo Acelera un poco Acelera un poco Muy bien Clay, ahí estamos muy bien Muy bien mi hermano Bájale un poco Bájale un poco Acelera un poco Téngalo ahí, muy bien Acelera otro poquito Muy bien Bájale Listo Y esta loma es bien dura Entonces ellos van a bajar bastante la velocidad acá Hasta el lado izquierdo Que ellos se van a hacer a la derecha ¿O qué van a hacer? Ah, sí la van a cortar Tremendo Sí señor, vas muy bien Luego, abrete a la derecha por favor Dejemos a que nos alcancen nosotros a este lado Listo A la derecha Lejame Dale papito Muy bien llave Muy bien Dale duro Listo parce Vámonos pa adelante Listo Listo Pruñen señor Te vrá Acelera un poco Vamos a la derecha Usted A Su Bajo El Ah, que nos debemos estar lejos Y nos hacemos adelante, listo Gracias, llave, gracias Dejate pasar, ¿estás bien? Buen instrumento, lo peor Gracias, gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando puedas, nos pasamos ¡Vamos, vamos, vamos! Señores, 50 segundos El perseguidor del lote grande Sí, señor, muy bien Muy bien ahí Excelente, llave, muy bien Hagámonos a la derecha, ellos van a cobrar a la izquierda ¡Qué buen trabajo, señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pessy! ¡Muy bien, Tobar! ¡Muy bien, parceros! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, señores! ¡Buen trabajo! Déjaros pasar Y nos vemos por el otro lado Por donde ellos no cortan ¡Dayera! ¡Que buen trabajo! ¿Se regresa? ¡Se regresa mal. ¡Muy bien! Esa es la punta Esa es la punta Esa es la punta de la Race 2 Si ¿Nosotros? No, no es élite Élite, ya ven de estar arriba Por favor Adelántate que acabamos de entrar a la derecha Me da la primerna batería Y va a cambiar a la guerra Ok Se va bajando la primera batería Y se va a cambiar a la guerra Ahí, muy bien Perfecto. Quer verlo? ¿Se está haciendo un poco? Sí, si se me gusta. ¿Se tiene que conectar? Aquí nos vamos a hacer a un ladito porfa Clay Dejemos que nos alcancen Listo, fijémonos por acá a un ladito Muy bien Clay, voy a dejar de grabar acá Ahí va Pantani, qué calidad, tremendo Vamos, vamos, vamos ¿A cuánto viene el picoteo? No, no sé mi llave Y ya, adelantemos más ¿No lo he visto, llave? No lo he visto Muy bien Clay Allí en el descenso de Balsos, donde se une Balsos Vamos a parar un momento a esperar el segundo lote Listo Metámonos como si nos fuéramos a meter un poquito en contravía Por donde ellos no vayan a pasar, listo Ahorita, como bajamos un poquito, listo Allí en el descenso En el descenso de Balsos Acelera un poco, ya la eres Ah bueno, acelera, 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 acelera Ya nos pasamos el punto Sí, a la derecha Les voy a contar tiempo, señores Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece 30 segundos, treinta segundos, Nacho Digámonos, a la izquierda, no, porque está pasando mucho en el pedacito Sí No son partidos en la salida Pero mucho, ¿ah? Para que no, a la izquierda Hágale llave Espera, yo le digo cuándo Y después del azul Ese lote viene, hermano, duro Un minuto le robaron gas El segundo Ahí voy, Vicli Arrancamos Minuto cuarenta, señores Minuto cuarenta Minuto cuarenta Minuto cuarenta Cabeza fría Que ahorita llegan en el plano y los cogen Los cogen en el plano, señores Trabajando en el equipo todos Debemoslos pasar Debemoslos pasar Debemoslos pasar muy bien Acelera un poco Acelera un poco No me acuerdo No me acuerdo, hermano ¿Ya te busco el nombre? Sí, vas bien ahí, ya vería Tiene una foto multa, no aguanta Es una foto bien casita Acá tengo stickers ¿Quieres stickers? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta hasta mil trescientos play? ¿Cómo te gusta hasta mil trescientos play? Tome la misma Sí, 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 es verdad Sí, tiene un cuerpo Una cara muy bonita Bájale un poquito De velocidad Sí, señor Acepta al lado derecho Si no hay mucho recreativo Pues Acá se lleva Bicoteo no viene más Bicoteo no viene más Ah, sí, empezó a contar Me imagino Bájale un poco No, toca apagarlo Ahorita paramos Exacto, aquí De momento no Eso, Martín Muy bien, muy bien Acelera, acelera Acelera un poco Acelera un poco Muy bien, señores Muy bien Muy bien Hablándose bastante, pues Hablándose bastante Acelera otro poco Muy bien Muy bien, Martín Muy bien, papito Espérate, ya les digo algo Acelera un poco Esperemos Dejemos que alcance Que nos alcance Ey, todos trabajando en equipo Para alcanzarlos abajo Vamos, vamos Vamos Ahorita les doy reporte Ahorita les doy reporte, señores Sí, vamos para adelante La vería Vale ¿Están acá? ¿Están acá? Sí, sí Sí, sí ¿Ya le vemos más? No, no Trabajen ahí Trabajen ahí Son de tres Un casco azul Cuando veamos un casco azul Con una bici Con zapatillas azules Ese es Y el otro Son tres Ahí traigan tres Vas a ver un casco azul Cuando veas un casco azul Bien, bien, bien ¿Ese es Nacho? ¿Ese es uno? ¿Ese es uno de los perseguidores? ¿A la derecha? Muy bien, ya verías Esa es Qué buena, parceiro Eh, un minuto cincuenta, señores Aló, aló, ¿me escuchas? No Ya te vuelvo a comunicación Uno, dos, tres 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 Listo Sí, ese man escucho Ese mantiene casi los cuarenta O un poquito más No, los dos El de casco azul también El pellerano Bájale un poquito Un puero Fueron y dejaron el Sí Y se dedicaron a esto Porque le daba más plata Este se llama Pesicolo Pesicolo Y el otro Se llama Tovar Pero no son de renombre Pues Son muy de nicho Y demás Estamos muy bien A esa velocidad Es muy probable Que en la bomba Ataquen ¿Listo? En la bomba De Texaco de arriba Entonces Porque ahorita Estamos atentos El que sí era profesional Profesional Del casco a blanco De atrás Vése Acelera un poco Acelera un poco Ese sí era profesional Apenas hace un Hace paraí Dos o tres meses Dejó de ser profesional Lo pillaron con pastilla De hermano Italiano Amigo de Amigo de rico ¿Vamos, Marcos? Sí, yo Sí, hermano italiano Y tiene novia acá País Y viene ahí Todo fresquito Qué cosa tan loca Eso, ¿no? Sí Bájale un poco Eso, ahí muy bien Sí, hermano Sí, hermano Y vaya a compre Usted para poderla comprarse Primero se tuvo que haber participado En la estroga anterior Esto es una locura Vamos a esperar Allí En donde están las rejas Al lado derecho Ahorita más adelante ¿Listo? Yo te digo más adelante ¿Cuándo? Sí, es más Ah, bueno Entonces nos hacemos A la izquierda Sí, señor Sí Sigamos ahí con ellos Acelera un poco Y quedémonos acá En esta curva Al lado izquierdo ¿Vale? Sí Sí, muy bien Paramos Paramos Listo Un 1.35 Un 1.35 12.35 Vamos a ver cuántos Vamos a ver cuántos Vamos a ver cuántos Y ahorita los vamos A ver cuántos Bien, mío Ah Bien, monstruo 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 ¿Te quieres poner ¿Te quieres poner buzo o no? ¿Estás bien? Sí, ok Háganle mil 12.35 Listo Te vamos a cumplir Un minuto Minuto Un minuto 10 Junto Los necesitaron Mucho tiempo Pax Minuto Minuto 10 Señores Minuto 10 Minuto 10 Sí, vamos a esperar el pelotón grande Ahí viene el pelotón Y ahorita esos mares adelante van a estar bajando Listo, vamos acelerando un poquito Sí, queremos a la izquierda Sí, va súper bien a esa velocidad ¡Señores! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Vámonos para adelante! ¡Para adelante de todos! Vamos a casar el de Kazuko Azul, ¿vale? ¡Vamos! ¡Dos minutos! Sí señor, aquí es donde más duro van a ir Casco Azul listo, vamos a buscar Casco Azul Yo les digo a estos en cuanto vamos El pelotón está a dos minutos, dos minutos señores Aceleró un poco, muy bien Clay Dos minutos Le hicieron muy bien señores, dos minutos, muy bien, muy bien Esto apenas es el 15% de la carrera Clay Aceleró un poco y nos vamos a ir para la izquierda ¿Listo? Sí, es tan sabroso Aceleró un poco Aceleró un poco Aceleró, acelera, acelera Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Bájale un poco, bájale un poco Bájale un poco Sí, sí señor George Este manco sí cogió un auto Sí, acelera, 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 acelera Muy bien, muy bien ahí Eso, muy bien Eso es bueno Eso es muy bueno Aceleró otro poco Aceleró otro poco Muy bien Dale más velocidad, muy bien Vámonos más Más velocidad Muy bien ahí Vamos que a 70 Listo, muy bien ahí Entre 70 y 90 Muy bien Van a coger la glorieta Y nosotros seguimos La glorieta Para hacernos Como si Vamos a dar una vuelta entera De la glorieta Listo Y vamos a parar Aceleró, acelera, acelera, acelera Aceleró más Aceleró más Ven frenando Y te vas haciendo a la derecha Vete haciendo a la derecha Vete haciendo a la derecha Y los dejas pasar 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 Muy bien. Si. ¿Sigue? 19. Listo. ¿Hasta dónde está? ¿Ahorita viene un poco? ¿Ya no es pasar? ¿Ya no es pasar? Y... ¿Hasta la izquierda por? ¿A la izquierda de todo? ¿A la izquierda de todo? Eso, muy bien. Clay, hagamos algo. Vente para atrás. Vete viendo para atrás un poquito. Dale. Por seguridad. Dale, dale, dale. 10 segundos. 19, 10. 19, 10. 19, 10. 19, 10. Dale más, dale más. ¡Ey! ¿Qué más, monstruo? ¿Qué candela o qué? Nos gusta. Le quitaron dos minutos a todo el mundo. ¿Cómo? Dale más, dale más, dale más. Ahí, muy bien, Clay. ¿Ok? Otro poquito. No, salieron súper rápido. Mira, ya... Nos quedan la gana, nos vemos cuatro. ¿Sí, sabes? Pues no, no creo. Viene un lote por ahí de 30. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien. No, no, no. No. Yo te digo, Clay, para que arranquemos. Listo. Vamos a esperar el lote y arrancamos. Ruta 56, ¿viene persiguiendo? Solo dos. ¿Qué ruta? Es que viene muy fuerte. Ya un minuto diez. ¿Cuánto ya? Un minuto diez. Uno, dos, tres. Minuto treinta. Minuto treinta. para darse faltan muchos kilómetros para un plano son tres contra 40 maripas de que los dos psicólogos y malaver y que vi otro y todo y todo arto a darle a la vuelta en el plan de barbosa parte 4 contra 40 no creo y tienen que poner a trabajar durísimo 2 minutos 32 minutos 30 señores 2.30 2.30 2.30 y nos vemos voy a hacer hacia adelante normal muy bien acelera 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 3.30 2.30 2.30 3.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 3.30 3.30 2.30 3.30